Queridos hermanos, aleluya, qué evangelio, y sobre todo, qué primera lectura preciosa. Yo quiero hablar a todo el pueblo cristiano, pero a los que tienen misión de anunciar el evangelio, proclama ya a tiempo, a destiempo la palabra de Dios, denuncia el mal, corrige, anima, siempre con paciencia y deseo de instruir. Ay, 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 qué palabra dura, cómo es duro hoy, y lo saben ustedes, queridos hermanos, de denunciar el mal, de averiguar todo, y de retener lo bueno. La gente no les gusta, dice aquí, no les gusta la sana doctrina, es la primera, segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 a 8. Lo pueden leer, les gustan los caprichos. Cada uno tiene su jesucito, cada uno tiene su diosito, cada uno tiene su pequeña iglesia, su manera de ver, su manera de pensar, su manera de ahorrar, su manera de eso, de eso, de eso, de eso. Cada uno tiene su virgencita y su rosario colgado aquí en el coche. Ya, qué onda, como se dice, qué pasa, todo el mundo vive en el capricho y nadie quiere la sana doctrina. Aquí está. Y yo hablo a todos los que tienen misión hoy de anunciar y de proclamar la verdad de Jesucristo. Les digo, aquí está escrito, rechazaron la verdad para ir hacia doctrinas de todo tipo. La gente les gusta las doctrinas de todo tipo. Las de aquí, las de acá, las últimas revelaciones de fulano, de fulanita, de perengano, de no sé quién. Él les gusta eso, es eso que quieren, cada uno tiene su espiritualidad, sus oraciones, sus rezos y su manera de vivir. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ánimo, hermanos, hoy en este mundo que rechaza la verdad, soporten todo. Los misioneros, los que evangelizan, no se desaniman, siguen, ánimo, continúan, no se desaniman. Soportan las pruebas, las persecuciones de estar ya todo lo que puede ocurrir. Si en tu corazón tú estás con Dios, en tu conciencia has obrado bien, sin interés personal, no te desanimas, tendrás un tesoro en el cielo. Persecuciones y combates aquí en la tierra y un tesoro en el cielo. Pues, que podamos decir como este evangelio de Marcos, Marcos capítulo 12, 38, 44, como la pequeña viuda, en lugar de ya hacerlos grandes, aquí cuídense de los escribas y de los que ya tienen una apariencia de verdad, como dice también el apóstol San Pablo, pero que no tienen la unción, el poder de la verdad, no, 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 como la viuda, entregan todo a Jesús, todo a Jesús, todo. Solamente tenemos esta vida para darle todo al Señor. Que puedan decir como ella, que puso todo lo que poseía, todo lo que poseía, que tenía para vivir, que cada uno pueda decir como San Pablo, para él he perdido todo, pero he ganado todo. Dios, solo Dios, basta. Amén.